Los acontecimientos transintestales desarrollados en México, muy importantes sobre todo en Perú. Veo los comentarios, dicen cómo quisiéramos tener un presidente como AMLO en el Perú. AMLO, vente al Perú para que seas presidente, no seas presidente. Algún día tendremos un presidente como AMLO en el Perú. Es un deseo generalizado, pero hay algo mucho más profundo. AMLO es un fenómeno de su tiempo y es un personaje que ha venido sembrando la gran transformación mexicana desde hace 30 años. Hola amigos, sean bienvenidos a este tu canal Gol México. En estos días, la historia política de México está marcando el final de un capítulo crucial. Andrés Manuel López Obrador, el presidente que prometió transformar el país, está a punto de concluir su mandato. A lo largo de su sexenio, AMLO ha sido una figura controversial, pero una cosa es muy clara. Bajo su liderazgo, la economía de México ha crecido, y no solo dentro de sus fronteras. Este crecimiento ha resonado en otros rincones de América Latina, especialmente en el Perú, donde tanto la gente como la prensa ha elogiado a López Obrador, deseando tener un líder como él. El impacto del mandato de López Obrador no solo se limitó a México, al sur en Perú, tanto el pueblo como la prensa han observado con admiración al enfoque de AMLO, en un país que ha vivido una inestabilidad política y económica en los últimos años. La figura de López Obrador se ha convertido en un ejemplo de lo que muchos quisieran ver en su propio líder. Desde Lima hasta Cusco, los peruanos han expresado su deseo de tener un presidente como AMLO, alguien que ponga a su país y a su gente en primer lugar. A continuación, escucharemos lo que dice la prensa peruana. Los acontecimientos transidentales desarrollados en México, muy importantes sobre todo en Perú, veo los comentarios, dicen cómo quisiéramos tener un presidente como AMLO en el Perú. AMLO, vete al Perú para que seas presidente, no es suficiente. Algún día tendremos un presidente como AMLO en el Perú. Es un deseo generalizado, pero hay algo mucho más profundo. AMLO es un fenómeno de su tiempo y es un personaje que ha venido sembrando la gran transformación mexicana desde hace décadas. Por lo menos 30 años de trabajo imparable, infatigable, que lleva el presidente López Obrador y que a eso se suma el advenimiento de unas redes sociales, de una príncipe pendiente muy fuerte, muy desarrollada como es en México. Estos dos elementos se suman a un pueblo harto completamente de un modelo neoliberal saqueador. Y cuando tienes estos tres elementos a un gran líder coherente, ecuánime, absolutamente corruptible, intachable, tienes además unas redes sociales que te apoyan y a un pueblo despierto, el cambio y la transformación es solo cuestión de tiempo. Yo le preguntaría a los hermanos peruanos, ¿se dan estas circunstancias en el Perú? No las voy a responder yo. Respóndanse ustedes, hermanos peruanos. Permítanme empezar el programa leyendo unos párrafos del libro de Andrés Manuel López Obrador, que a mi juicio es su legado más importante. En la página 440 podemos leer lo siguiente. Placitamos si una verdadera democracia y se acabará la vergonzosa costumbre de los fraudes electorales. Las decisiones ahora, las elecciones ahora son limpias y libres. Y quien utiliza recursos públicos o privados para comprar votos, traficar con la pobreza de la gente, o quien desvía el presupuesto público para favorecer candidatos o partidos, irá a la cárcel. Sin derecho a fianza. Porque cualquier violación de la autoridad o de un particular a los derechos políticos de los ciudadanos, se ha convertido en delito grave. Pero no solo se ha mejorado y se ha hecho efectiva la democracia representativa, también se pone en práctica la democracia. Esa revolución de las conciencias se inició a derrotar el régimen oligárquico en los comicios del 1 de julio del 2018 e imprimir una nueva dirección al país. Hoy, la mayoría de la sociedad mexicana está informada de las realidades políticas y mantiene una vigilancia constante sobre el quehacer gubernamental e institucional. El cambio trascendente se conduce a una forma superior de ejercicio del poder. La democracia participativa. Donde el pueblo participa. No solo la democracia representativa, que es la que tenemos en el Perú, por ejemplo. En cada 4 o 5 años vamos a votar y delegamos nuestro poder en un representante, un congresista, un alcalde, un presidente. ¿Qué pasa si ese alcalde, ese congresista, ese presidente nos traiciona? Nos quedamos sin poder participar. Por eso la importancia de impulsar la democracia participativa, porque además de tener la democracia representativa, podamos el pueblo en todo momento participar. César, libertad, sociedad, y no invadir una esfera a otra esfera. Esa es la tarea que se impuso AMLO. Por eso yo afirmo, opino, porque el humanismo mexicano es en esencia pura transformación social. O mejor dicho, la puesta en práctica de la transformación social ya se está desarrollando en el humanismo mexicano. Cuando AMLO dice, nadie fuera de la ley, nadie por encima de la ley, está hablando de aplicar el principio de la igualdad y es exactamente así como AMLO postuló por primera vez ante Rudolf Steiner la transformación social, que en el ámbito jurídico-legal debe regir la igualdad. Y AMLO lo recupera y dice, nadie fuera de la ley, ni nadie por encima de la ley, es decir, todos iguales ante la ley. Actualmente, en nuestro país, el Perú, eso no ocurre. La ley no es igual para todos. El que tiene dinero sale libre y el que es pobre se pudre en la cárcel aunque haya robado un pavo o una gallina o una bicicleta. Pero el que es poderoso, aunque haya disolcado millones, o sea, un narcotraficante, es un saludo libre. Entonces no hay igualdad en la justicia. Entonces es fundamental entender eso. ¿Qué más? Por el bien de todos, primero los pobres. ¿Qué significa eso? Solidaridad total. Y todos primero los pobres. Quiere decir, si queremos estar toda la sociedad bien, hay que trabajar primero por los más necesitados, ser solidarios con ellos. Construir la cancha pareja para todos, especialmente los pobres. Eso es un amor. O sea, no puedes hacer eso si no hay amor en tu corazón verdadero. Eso no es un cálculo político. Eso no es voy a desarrollar programas sociales para los pobres para que me voten. No. Voy a desarrollar programas sociales. Con el final de su mandato acercándose, la pregunta en la mente de muchos es ¿Cuál será el legado de López Obrador? Para algunos será recordado como el presidente que intentó transformar a México desde sus cimientos, enfrentando las viejas estructuras de poder. Para otros, como un líder que a pesar de sus fallos logró posicionar a México en un camino de crecimiento y esperanza. Lo que es seguro es que el impacto de su liderazgo ha traspasado fronteras y en lugares como el Perú, su nombre seguirá resonando como un ejemplo de lo que podría ser. ¿Y tú? ¿Qué opinas del legado de López Obrador? ¿Crees que su modelo podría ser replicado en otros países de América Latina? Déjanos en tus comentarios. No olvides suscribirte para más contenido como esto. Hasta la próxima.